hola que tal amigos como están los saludos a su compadictos a las pinball amigos venimos de visita la máquina de 5 6 7 bolas la máquina moradita esta máquina de 5 barrotes y esta vez vamos a estar apostando mil créditos amigos mil baros perdón 2000 créditos vamos a ver cómo nos va amigos y ya saben amigos apóyennos en caso de que sean nuevos aquí en el canal por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que youtube le notifique cuando suba un nuevo vídeo ya que la neta aquí te conviene porque mínimo subimos 1 2 o hasta 3 vídeos diarios y la neta la neta te garantizo que te vas a divertir y bueno amigos vamos a darle macizo contra el piso porque si no se nos hace tarde y bueno mandamos algunos saludos un saludo a emiliano hernández nacho quesada miguel ángel aceberes a las roselis y a auriel olivia un saludo a todos ellos amigos ya sabes que si tú también quieres un saludo déjala en los comentarios y bueno vamos a ver amigos vamos a hacer hay chiquita a buscar esos méxicos amigos recuerden que esta máquina no coincide las pinches banderitas la verdad no sé ni por qué pinche motivo pero pues vamos a darle todos modos todos hay que vaciarlas amigos ya se la saben hasta buenas a 8 chiquita pues si entra todavía un méxico amigos la neta la neta la compro amigos ahí está la 8 chiquita vamos a buscar esa 10 y esa bonus amigos vamos a empezar con buenos premios ojalá y si la neta tenemos que llegar mínimo a los tres mil créditos chinga tu madre perro 6 es que si entraba la 10 ya podía hacerla a la 15 amigos para ese turquía no besito a huevo buenísimo amigos se fue a esa pinche 10 nos sacamos nuestro primer premio y por 6 amigos una alemania chido bueno amigos vamos a ver cómo nos va con los siguientes juegos nos dio la 7 y la 14 vamos a darle ya saben amigos compártanos ahí en sus redes sociales facebook whatsapp twitter si tienen tiktok también ahí compártanos amigos para que este hermoso canal de máquinas pinball siga creciendo cada día más ya lo que sí le siga trayendo más contenido y vamos a ver amigos ojalá y salga algo chido vamos a ver chiquita donde se apendeje la neta pues le sacamos un premio jugoso vamos a ver si podemos sacar esas inglaterras amigos hierro ya va el primero nos deja la 2 ay chiquitas no esa pinche 7 ya estaba culera a huevo esa cartón está buena ahora sale la 2 no mames que hasta la pinche 1 no te pases de lanza la neta ni pedo vámonos con otro jueguito amigos no hay que aguitarnos ahorita salen los premios chidos amigos 1 y 5 un saludo para los compas del salvador que nos están viendo desde allá amigos un saludo la neta bambi vamos a ver amigos sacate a la chingada pues eso está tentador pero hierro vamos a darle por una amigos pingue su madre y entra la a huevo está la 16 amigos nos los deja la 3 y a ese bonus vamos por ese pinche argentino amigos ojalá y caiga la chiquita ay no mames no me vayas a jugar chueco la neta o bueno si quieres jugar chueco la neta está bien pero que entre la 3 o la bonus no mames que la perra 5 ni modos amigos se nos escapó vámonos con otro jueguito 3 y 13 el número innombrable échale chiquita tienes que aflojar nada más me coqueteaste hijo de su pinche madre ya se quedó en la 16 vamos a ver si nos beneficia amigos no era del otro lado chiquita no mames eran la 15 ahí si estaba chido amigos ni pedo tenemos que seguirle dando aunque no queramos amigos ahí está buenísima vamos a ver si nos alivianamos ahí en la en la 5 en la 10 en su defecto el pinche 11 no mames ya nos vino a fregar todo el pinche juego ay se viene a la 14 bueno por lo menos ya recuperamos el crédito y la neta creo que no se siente la adrenalina amigos así que vámonos macizo vámonos chingueso madre vámonos por juegos por 10 amigos todo o nada la neta vámonos recio ay chiquita donde se me apendeje si me des una de esas banderitas con esos a la madre está algo chido no mames te hubieras quedado la 8 y me enfocaba en la 5 cámara vamos a ver si se arma a los argentinas a huevo nos los deja a la de las orillas amigos las dos bonos de las orillas vamos a ver amigos a ver cual de todas esas cae se me mucha suerte a la bestia ya casi estaba en la de acá amigos creo que si le va a dejar la chiquita yo como que presiento que si la neta amigos no mames se regresó a la pinche 11 no pasada de lanza vamos a comprarle una amigos ahí está chiquita no mames no mames no mames no mames no mames se ve que si iba a las 6 pero final se arrepintió está cabrón con esas pelotitas de balón amigos no mames le vino a la pinche 14 no mames amigo la neta ese si me si me dolió ese premio la neta tan bonito que se estaba armando pero ni modo así es esto amigos apostarle a las tragamonedas pinball la volada se te va tu lana mi pex vamos a ver si sale ahorita un premio chido porque nos prende una banderita bien chida la neta nos prendió los argentinos otra vez como que la neta creo que ya le gustó ilusionarme un chingo era esa chiquita la neta era esa ahora si entras pinche 5 no mames estaba bien esa 16 también no mames esa pinche 11 hija pinche madre ya me dieron la madre varias veces hasta pena los mexicos pero la neta no está muy pelada esa pinche 12 abranos con otro jueguito 9 y 10 van mi chiquita vamos donde te pendejes huevos se quedo en la 13 se quedó en la 13 sabía que me la iba a dar toda seca sin banderitas sin sin lucecitas amigos todas ya secas dice prácticamente me dijo si vas a quererle ganar órale wey pero no te va a dar ni madre chingale carnal prácticamente esa 8 la veo pelada pero a la bestia se vino hasta el bonus ni pedo vámonos con otro más amigos 11 y 14 son buenas pero la venta están hasta abajo esas 11 y 14 las quisiera pero en los méxicos bambi pinga tu madre me lo dio a secas huevos no mames ya se estaba yendo a la bonus y a la y a las dos al mismo tiempo si hubieran quedado papá nos íbamos por esa pinche once luego saco me la jugó atravesada mi pedo vámonos con otro más amigos 1 y 10 vamos a darle eso chiquita te dijeron te me apendejara damos por esas pinches turquías amigos pacata la chingada no mames como se regresó amigos no mames la neta la neta turquiada al máximo creo prácticamente me dijo no te la vas a llevar carnal ni pedo ahí para la otra dale no pierdo las esperanzas amigos ahí está la 10 vamos a ver amigos buscamos ese bonus y esa pinche 15 ojalá caigan la neta si no hasta aquí la neta voy a despedir el video no mames se fue a la pinche 16 hasta lo dudó ya iba para la 15 nos pasó de bestia vamos con la última amigos ahí estabas ahí estaba no mames se salió amigos ni pedo y bueno amigos yo los despido nos vemos hasta el siguiente video pasó de lanza chau